Los principales logros que tuvimos podemos destacar Nuestras apuestas en ciencia, tecnología e innovación En la participación en el Sistema General de Regalías Formulamos 12 propuestas que se presentaron a diferentes convocatorias Entre las convocatorias podemos resaltar las de investigación Las de formación de talento humano, principalmente becas de bicentenario doctorado La formación de alto nivel Las relacionadas con apropiación social, medición de grupos Entre ellas tenemos tres proyectos aprobados de manera conjunta con otras entidades Como son el proyecto de ondas articulado con la Secretaría de Educación Que es investigación en el aula Lo que tiene que ver con energías alternativas liderado por la empresa de energía del departamento Y el proyecto de renovación y modernización de nuestra infraestructura de laboratorios Allí vamos a contar con cuatro espacios nuevos Entre ellos dos de nuestros laboratorios, el de ciencias y ciencias humanas Y ciencias van a ser modernizados Y vamos a tener unos espacios para ciencia e innovación Desarrollamos 16 proyectos de investigación Entre los cuatro grupos que tenemos En los cuales participaron cerca de 60 co-investigadores Y 25 estudiantes de pregrado y posgrado Con este grupo queremos seguir manteniendo el liderazgo En la producción científica En la cual para el año 2019 logramos 44 productos 16 de ellos correspondientes a revistas científicas indexadas 6 libros, 8 capítulos de libros Y 14 resúmenes en eventos internacionales Queremos destacar un proyecto que logramos concretar 16 productos Y de entregar como fue en el convenio con la Corporación Ambiental Coralina Trabajamos con un molusco, Citarium Pica Y trabajamos con macroalgas Con las algas logramos sacar subproductos para elaborar geles, cremas Y continuamos la producción de jabón Este proyecto llegó hasta un modelo de negocio Para beneficiar a las mujeres pescadoras de esta cooperativa Finalmente en materia de investigación Queremos destacar nuestro compromiso con la región Caribe a nivel internacional Y las entidades con las que venimos trabajando Como la Universidad de Panamá y la Universidad de Costa Rica Hicimos la gestión para la firma de un convenio interinstitucional En el cual la señora rectora, la doctora Dolly Montoya firmó En movilidad internacional hicimos 14 movilidades entre profesores y estudiantes En extensión tenemos 9 convenios firmados Con la Gobernación del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Y con entidades nacionales De los cuales logramos 50 productos académicos Y cerca de 70 actividades de extensión Esto contó con una participación de cerca de 12.500 personas beneficiarias de estas actividades Otro de nuestros logros fue continuar con el programa PEAMA Que es el programa especial de admisiones y movilidad Para lograr tener profesionales en la isla Cumplimos 10 años de este proyecto tan importante Y hemos venido haciéndole evaluaciones Tenemos una línea de base Y hemos contado con la vicerrectoría académica Con el proyecto de acompañamiento para la autonomía El proyecto de apropiación de colaborativo Realizaje colaborativo que es muy importante Y también contamos con el apoyo de la Alcaldía de Providencia Que financió a 13 jóvenes durante esta vigencia Los retos de la sede Caribe son grandes Son importantes Y queremos destacar que nos seguimos cuestionando Nos seguimos preguntando sobre la pertinencia Sobre la planificación estratégica Armonizada con el Plan Global de Desarrollo Con los desafíos que tiene la región Caribe Y cómo apostarle a las mejores ideas en el PLEI En el Plan Estratégico Institucional En segundo lugar Queremos articular la ciencia del mar Al interior de la universidad Y apuesta de país también El Instituto Intercedes en Ciencias del Mar Y cómo suplir ese atraso que tenemos histórico En la formación de pregrado en Ciencias del Mar En incrementar nuestros progrados en Ciencias del Mar Y la extensión hacia la comunidad De manera interdisciplinaria, interinstitucional e internacional Y el tercer reto que tenemos Ha sido seguir nuestra tarea de diversificar Nuestra gestión para conseguir recursos En la modernización de nuestros espacios Pero también en apostarle a proyectos de investigación A gran escala Que potencien la articulación en la región Caribe Gracias por ver el video ¡Qué coincidimos con everyone!